Hola amigos, yo soy Kay y yo soy Frank. Sean bienvenidos a un nuevo video. Este día resulta que nos vamos a ir a meter a escondidas porque sé que se habían vigilado el cine de Plaza Mundo, el que está abriendo hoy en Apopa. Nos dirigimos para Plaza Mundo Apopa al cine. Así que vamos a ver qué sorpresos nos encontramos, cómo estará ese cine, estará bonito, qué nos espera, si están comiendo con los protocolos, vamos a ver qué tal. Así que acompáñanos al siguiente video y esta buena aventura. Aventura de cine, así que vamos a ir a ver. Vamos. Recuerden que el que vamos a ir a visitar es el Multicinema. Multicinema. Después de 17 años Apopa tiene cine. Hoy sí, vamos a ir a ver. Vamos. Vamos. Bueno, ya compramos nuestra entrada, miren. Ya, aquí esto. Escondidito, vamos. Miren. Quedó. El cine cuenta con ocho salas y sus respectivos baños. Excelentes medidas de bioseguridad y excelente atención. Cuenta con tecnología digital, aire acondicionado, cómodas butacas, amplio parqueo y una excelente zona de dulces. Bueno, bueno, señores. Nos encontramos aquí en el cine. Ya terminó la función. Está a tres dólares. Está bien barato por ser el primer de que se en la bolsa. Pero bueno. Pero hoy nada más. Así que vengan. Se casi nos nos vemos. Hasta las tres, muy bonito. Aquí el video. Entonces vamos a ver si ya. Bueno, acabamos de salir del cine. Ya, miren. Ya salimos del cine. Aquí en este momento ya. Piensa que nada mal. Uno cincuenta por persona. Así que. Déjate venir. No está nada mal. El cine. Bueno, ok. Verdad. Sí. Creo que es aquí donde están este video. Que es cortito. Porque no se puede grabar mucho. Porque es como un siete. Sí, bien vigilado. De frente a los personales. Ajá. Este. En cada área. En cada área. En cada área. Así que este. Esto ha sido todo, ¿verdad? Por este video. Sí. Y espero que te gusten las breves tomas que hicimos. Hay distanciamiento social. Eh. Lo que es las sillas están con cinta, ¿verdad? Ok. Vamos. Vamos. Ah, entonces es cortado. Porque nos dijeron que dejáramos de grabar. Afortunadamente no nos pidieron las tomas. Pero. Esta gente anda bien, bien avispada. Aquí estos vigilantes ahora. La primera vez que grabamos la apertura. Nada. Estran bien distrándonos. Tranquilo. Sí. Y ahora sí nos dijeron este que. 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 Que cortáramos, ¿verdad? No nos vemos. No nos vemos. Cortamos. Estoy feliz. Grabamos unas breves imágenes. Como dije, ¿verdad? Anteriormente en el video. Este del cine. Le falta todavía. Sí le falta. Pero no le falta. Ya que están adecuando algunas cosas. Bueno. Ahí van a ver ustedes cuando vengan. ¿Qué tal la mano de ahí? No van a poder salir. Entonces. Mi querido. Pues sí le faltan unos detalles. Pero más adelante. Esperemos que estén bien. Sí. Que ustedes van a ver. Verdad. Cuando. Cuando vengan claramente. No está nada mal. Está bien bonito. La verdad está bien bonito. Está bien bonito. Está bien bonito. No tiene nada que envidiarle a otros cines. Está excelente. A mí me gusta la verdad. Y. Lo curioso es que nos cobraron unos cincuenta por persona. Unos cincuenta por persona. Unos cincuenta por persona. No sabemos. Este. Porque aparte del unos cincuenta por persona. Nos dejaron ver doble película. Así es. No puede ser que por este día sea. Verdad. Pero. Unos cincuenta por persona. O sea. Igual que. El cine que quitaron. El viejito. El maestro. El maestro. El maestro. Ahí ustedes pagaban por una película. Y pues. Miraban las cincedesquerías. Y no les decían nada. No nos sacaban ni nada. Probablemente. El multicinema sea parecido. ¿Verdad? Así es. Correcto. Pero. Unos cincuenta por persona. Este día. En inauguración del cine. No está nada mal. Así que. Todavía. Verdad. Vamos a ver. Tal vez. Esta mañana. No. No sabemos. Pero. No está nada mal. Que se den una vuelta. ¿Verdad? Así es. La verdad es que. Está cómodo. Que es lo importante. Y hay películas. Que si llaman la atención. Por ejemplo. Es Scooby-Doo. Está. Lo de. Los zombies. Si. 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 Disponibles. Y puedan venir a. A disfrutar un ratito. Así que. Vamos a ver que tal. De acuerdo. No está nada mal. Que te vengas. Adiós. No está nada mal. Que te vengas. Para venir. A disfrutar un poquito. Así que. Entonces amigos. Los invitamos a suscribirse a este canal. Denle like al video. Si llegaron hasta aquí. Y pues. Comenten que es lo que. De lo poco que pudieran ver. Que es lo que les ha gustado. De este video. De cine. Y pues. Nada. Activen la campanita. De notificaciones. Para que les lleguen todos los videos. Que vamos a estar haciendo. En diciembre. Se vienen muchas sorpresas. Muchos videos. Y esperamos que podamos. Así que. Con estas imágenes. Desde Plaza Mundo. A Popa. En la pasarela. Nos despedimos. Yo soy Kate. Y yo soy Frank. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Salud. Notyping. Chao. Chau. 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 ¡Suscríbete!